No sé qué pasó, si me levanté demasiado temprano ese día y me estaba durmiendo en el mero clímax de la película, o simplemente la trama no fue lo suficiente para engancharme. Esta reseña está hecha para que decidas si quieres verla en el cine o esperarte a verla en HBO. ¿Cómo están Cyber Souls gamers y cinéfilos? El día de hoy tenemos una reseña de Super Mascotas, las mascotas tal cual de los superhéroes de DC. Gracias a todas las personas que ya se suscribieron al canal, que les gustan las reseñas de cine, que activan la campanita, es gratis suscribirse y por supuesto que también comparten este contenido y me dejan un comentario ahí abajo para armar la plática cinéfila. Bueno, pues justamente como les decía, me fui a ver Super Mascotas. Ya este mes he visto dos o tres películas de niños, normalmente no veo este tipo de películas en el cine, las veo ya que llegaron a alguna plataforma. Hice una pequeña encuesta y el 81% de la gente dice que sí siga haciendo reseñas de niños también, de películas animadas. Así es que pues vamos a tratar de anexarlas al canal. Les comento un poquito de la película. Super Mascotas tiene muchísimas referencias a la película original del Hombre de Acero, que los amantes de los cómics van a entender muy pero muy fácilmente. Está basada en el personaje Kripto, que es la mascota justamente del hijo de Kriptón, el cual a pesar de tener poderes muy similares a Superman, pues de repente los pierde y tiene que buscar ayuda de otras mascotas para poder salvar a su dueño de las garras de un pequeño o una pequeña calva hamster que adquirió poderes por medio de una piedra parecida a la Kriptonita. En el trayecto, Kripto, que es un perro medio pesadito, un poco insociable con los demás, tendrá justamente que conocer a una tortuga que se parece a Flash, un puerquito que quiere ser como la Mujer Maravilla, una ardilla que lanza rayos y un perro que tiene un extraño parecido al Hombre Murciélago. Todos ellos tendrán que aprender a ser superhéroes junto a Kripto para salvar a la Liga de la Justicia, la cual fue abatida y capturada por este pequeño hamster rosa que quiere dominar al mundo. Por cierto, si ustedes quieren escuchar el doblaje original de Keanu Reeves, de La Roca, Dwayne Johnson, de John Krasinski, entre otras celebridades de Hollywood, lo siento, pero van a tener que esperar a que salga la película en HBO, yo creo que eso va a ser muy pronto, porque aquí en México, como ustedes saben, cuando las películas son animadas o son para niños, pues normalmente no hay horarios que estén subtitulados y que obviamente pues venga en inglés, sino más bien siempre están traducidas al español. Sin embargo, el doblaje mexicano saca la casta como siempre, hay muy buenos actores de doblaje ahí, y me atrevo a decir que incluso Alex Montiel, el youtuber que también lo conocemos como el escorpión dorado, pues hace la voz de un personaje muy muy peculiar que es Ace, el batiperro, y la verdad es que lo hace decentemente. A diferencia de las películas random de Illumination que no tienen ni pies ni cabeza en la historia, que bueno, son un montón de gags simplemente de momentos chuscos, esta sí tiene una historia definida de principio a fin, tampoco es nada del otro mundo, hay un montón de cosas sacadas de la manga para que las mascotas tengan poderes y cosas así por el estilo. Sin embargo, creo que debieron haberla hecho más dinámica, ya que llegó un momento que casi me duermo en el clímax de la película, o sea, iba como una hora y quince y yo me estaba quedando dormido. También les digo una cosa, no sabemos si está ahora mismo poseída, y está en contacto con el más allá. Pero bueno, en parte, posiblemente fue como les decía al inicio, que me levanté un poco temprano, y apenas me estoy acostumbrando a este nuevo horario. Quiero decir que en parte fue eso, y en parte fue que la trama no fue lo suficiente para engancharme, y obviamente, pues decidir ver esta película de principio a fin con todas las ganas del mundo. Y esto lo digo porque es una película para niños, y debió haber sido mucho más dinámica, incluso también más colorida. Creo que la paleta de colores le faltó ahí algo especial, como normalmente lo hacen las películas de Illumination, demasiados colores, efectos especiales y cosas así por el estilo, que aquí se ven bastante sobrios para hacer una película de animación. Si tienes mascotas, por ejemplo, un perro, posiblemente empatices un poquito más con esta película, ya que hay un par de momentos muy emotivos que están bien logrados. Sin embargo, son cosas que solamente entenderán alguien que ha tenido un amigo perro en su vida, de una manera mucho más especial. En lo particular, creo que esta película está mucho mejor dirigida para niños de 10 años en adelante, y no para pequeñines de 3 o 5 que no van a entender referencias de otros superhéroes o de otras películas, e incluso de Marvel, y que bueno, son los chistes que más me hicieron a mí sacar una pequeña carcajada. Sí, se agradecen las referencias, pero esta tal vez no es la película más adecuada para pequeñines que apenas están aprendiendo a caminar y a balbucear. Además, otra cosa importante es que la película dura una hora cincuenta minutos, y creo que, vaya, le sobran unos 15 o 20 minutillos por ahí extra donde se alarga la película y eso la puede hacer bastante tediosa para los pequeños. Para hacer una película justamente dirigida a niños, sentí que Super Mascotas tiene un ritmo lento, y la batalla es muy larga y redunda en conceptos que la verdad pudieron haber sido abarcados en la mitad del tiempo en el que estaban pasando. DC se encargó de meter también un mensaje interesante dentro de la película acerca de la confianza en sí mismo, el trabajo en equipo y creer en ti. Algo que, francamente, ya está muy choteado en las películas y que lo hemos visto mejor ejecutado en cosas como Kung Fu Panda, Intensamente, Red, incluso la última de los Minions, creo que nos da una lección de hacer las cosas en grupo o en equipo. No es nada del otro mundo, esta película la verdad es muy genérica y no aporta absolutamente nada nuevo a las películas de animación por computadora. De hecho, ni siquiera diría yo que la animación es destacada. Es buena, es cumplidora y nada más. Si tienes perro, como les decía, te va a llegar a la nostalgia en algún punto y seguro querrás llegar a tu casita y acariciar a tus canes. Por esta razón, a esta película de Super Mascotas le voy a poner nada más y nada menos que un 6. 6 para Super Mascotas y pienso que lo que le sobra a Illumination, que la verdad se pasan demasiado con los efectos y momentos random, le falta a esta. Y no quiero decir que las películas de Illumination sean buenas. No, 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 no. Simplemente que debería haber un balance entre los momentos random y la historia, ¿no? Sin tanto bla, 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 combinados justamente con algo entretenido. Entonces, aquí se van mucho hacia la historia y pierden el rollo de hacer más momentos tal vez chistosos para los niños. Yo la verdad no escuché a los niños reírse como, por ejemplo, sucedió en Sonic, que había una historia y que había un mensaje, que había un buen villano y que había, pues obviamente momentos random también y que la verdad la voz de Luisito hacía esto también muy divertido y Jim Carrey y todos los personajes que salen ahí, ¿no? Creo que esta peli todavía le puede ir mucho mejor cuando caiga en streaming, cuando llegue a HBO. Pero posiblemente, pues ahí sea la mejor manera de verla con tus pequeños. Si yo les recomendara una película así de animación y superhéroes y todo este rollo, yo creo que me quedaría sin duda con Batman Lego. Es una película muy divertida, entretenida y además cuenta una historia de manera interesante. Pero bueno, ahora les toca a ustedes ponerme ahí abajo en los comentarios qué les pareció la película o si escuchando esta reseña ya la van a pensar dos veces a esperarse a verla en streaming o no. Recomiéndenme también alguna película de animación que valga la pena. Posiblemente la estemos reseñando aquí en el canal, en la sección retro. Muchísimas gracias a todas las personas que ya se suscribieron. Si les gustó este video, suscríbanse, es gratis. Ahí hay un botoncito rojo, una campanita para activar, por supuesto. Y pueden compartir el video por WhatsApp. Nada más le ponen compartir, ahí les va a aparecer su WhatsApp, etc. Para que más personas se enteren de qué tal está esta película sin spoilers. Gracias también por entrar a mis redes sociales. Se las dejo por acá abajo, por acá arriba, etc. Y sobre todo ahí en la descripción están mis links directos para Facebook, YouTube, Instagram, etc. Recuerden que en Facebook estoy jugando videojuegos en vivo. Ahí puedo platicar con ustedes, chatear. Me dejan unas estrellitas si me quieren apoyar y todo ese rollo. Y bueno, pues se arma la plática. Estamos jugando Elden Ring en este momento. Algunos juegos retro también y cosas así por el estilo. La verdad es que se pone bueno en Facebook Gaming. Nesman, así me encuentras en esa plataforma. Ya llevo casi 100 horas de Elden Ring. Y la verdad es que está muy bueno el juego. Está increíble, increíble. Por favor, pasen a ver los streams. Muchísimas gracias por ver este video. Yo soy Nes. Que la unipresencia esté con ustedes. Chao, bye. Yo tengo un dueño y es Superman. Déjame planchar eso. Deberían llamarme Iron Man. Sonido Show.